Construyendo su nuevo baño con palitos de otata y palma, es como encontramos a Don Iginio siempre muy trabajador. Pues ahorita estoy arreglando el baño, porque hace mucha falta. Ahorita ya he terminado de escarbar el hoyo, ahora me falta terminar la cerca. Yo solo escarbé, me tardé una semana. Todavía quiero escarbar un poco, pero como solito no se puede. Necesito entre dos, llenar la cubeta y darle uno que no lo vaya tirando a la tierra. Los avances de su nueva casa continúan. Han pasado los días y sin duda se le nota su alegría. Los trabajadores al pie del cañón le echan ganas para continuar con la construcción. De pronto, oh buenas noticias, el blog llegó. Y con ello la ilusión de Don Iginio creció, anhelando ver su casita terminada. Yo estoy contento que ya llegó el primero material para construir la casita y ahorita ya lo estoy viendo. Ya lo están empleando, lo están ocupando todos los materiales que llegó ya. Y ya está en inicio ya, principiar ya a colar y estoy contento. Mientras los peones están trabajando también y yo estoy aprovechando estos días que yo no trabajo también en mi trabajo. Estoy aprovechando arreglar también el baño y a terminar porque hace mucha falta también. Y claro, Jaime Toral nos iba a salvar de este día trabajar y para mi sorpresa, uff, que cansado estoy ya. Bueno, la intención es lo que cuenta. Aquí todos coincidimos que ayudar es más que un trabajo, más que un compromiso, más que un día perdido. Ayudar es la oportunidad de hacer feliz a alguien más, sin mirar posición social, religión, nacionalidad y entender que todos somos iguales nos hace grandes seres humanos. Amigos, ya me tocó trabajar un ratito moviendo la mezcla, preparando la mezcla, la verdad que es un trabajo muy difícil. Pero más sin embargo, entre todos echándole ganas, pues se logran los objetivos. Pues ante todo la actitud y las ganas de poder sacar adelante el proyecto, ¿cómo ve? Las ganas de los trabajadores, de entusiasmo que le echan. Pues está bien, ahorita lo estoy viendo los peones, le están echando muchas ganas. Esta inclemencia del calor que ellos están sufriendo trabajando aquí, le está echando muchas ganas y ya está principiando el trabajo. Sí, sí, el calor está con todo, yo ando todo ya manchado de cemento, pero pues contento, contento porque estamos colaborando entre todos, apoyándolo a usted, don Eginio. Sí, así es, yo todavía, primeramente a Dios, voy a ver cómo se termina esta casita, va a quedar bien y unos días todavía voy a vivir. Estoy contento, estoy satisfecho con las personas que está apoyando, estoy tranquilo, estoy contento. Yo lo he anhelado mucho tiempo de hacer una vivienda, pero el sufrimiento de la enfermedad nunca lo he podido hacer. Claro, vamos a tener a Eginio para rato, por muchos años todavía y vamos a seguir disfrutando del pan que realiza, ¿no? Sí, así es. Este sabroso pan que... Hoy no trabajo, pero mañana también, primeramente a Dios, voy a iniciar mi trabajo mañana también, primero día, mañana. Sí, así es, y ya está listo para zapatear el huapango cuando quede lista su casa, ¿no? Pues sí, primeramente a Dios, estoy listo, estoy preparado para ver cómo se termina esta obra que se está llevando adelante. Vamos a agarrar la pala por este lado para seguir trabajando, ayudándole a los trabajadores. Amigos, yo soy Jaime Toral, don Eginio, ustedes síganse poniendo cómodos porque nosotros continuamos. Minutos después decidí llevar a don Eginio al pueblo, ya que nos comentaba que no tenía nada para comer, ya que le preocupaba no tener nada que ofrecerle a los trabajadores para comer. Y ahorita vamos a salir, vamos a ir a comprar las cosas para evitar, invitarlo pues los peones que están trabajando. Mucha gente hablaba de mí, me decían que me iban a construir una casita, una vivienda, y mucha gente me criticaba, hablaba mucho de mí, me preguntaba y decían que sí te van a hacer, sí te van a ayudar, lo conozco, ese señor es mi amigo, así me decían. ¿Y usted qué les decía, don Eginio? Pues yo les decía, pues eso es lo que estoy esperando, me ha prometido que me va a ayudar, yo estoy contento, yo estoy tranquilo. ¿Cuándo va a hacer pan, don Eginio? Pues yo voy a trabajar mañana, primeramente Dios, mañana el primer día, porque hace falta también para comprar cosas de comer, para comprar tortillas, para lo que haga falta en la cocina. Supongo que sus clientes también le preguntan o lo extrañan, porque pues extrañan el sabroso pan que usted hace. Sí, así es, como hasta ahorita ya me buscan pan, porque me han visto que no he salido, le digo yo, pues no he podido trabajar apenas, o hacer mañana, primeros días. Yo voy a buscar la masa, y ella, mi esposa también, hizo los caquitos para invitar a los peones, pues, de corazón, porque vemos que está iniciando los trabajos, está llevando el trabajo adelante. Pero no se queda atrás usted, don Eginio, si sabe cocinar también, va. Pues yo también sé cocinar, sé atender mi cocina, por el sufrimiento de la enfermedad, todo lo he podido hacer. Le doy las gracias a todas las personas, a donde alcanza llegar, y le doy las gracias, que siga apoyando con lo que puedan, hacer llegar los apoyos, porque para que se termine la casita, pues, le doy las gracias a todas las personas. Y a cambio, don Eginio va a prometer una buena zapateada de guapango, ¿sí o no, don Eginio? Pues, primeramente, yo, si me permite, estoy yo dispuesto, estoy contento y estoy alegre. ¿El que reque, el caimán o el guajolote? ¿Cuál prefiere? No se sabe, uno de los que, los guapangueros, los que saben tocar. Ok. Amigos, yo soy Jaime Teruel, don Eginio, nosotros continuamos. Y así fue como nos trasladamos al pueblo, platicando con don Eginio. Y ya una vez en la plaza le dije a don Eginio, usted elija todo lo que necesite, nuestra prioridad es ayudarlo, y así será. Un quesito, guau, qué delicia. ¿Se coce bien el ronzo? Sí, solo el ronzo, pero el ronzo, pero el ronzo. ¿Y al kilo, cómo lo de? A veintiuno, ahora ya subió. ¿Qué más, don Eginio? El frijol, dos litros de frijol, y un litro de aceite, maseca, y maseca. Una vez que don Eginio nos dijo que había terminado de comprar, volvimos a casa, y vaya humildad y amabilidad de don Eginio. Dios lo bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!